Hola, te tengo 3 noticias con buenas energías. En el marco de la estrategia Educación con Expertos, recibimos la visita de estudiantes de grados 10 y 11 y estudiantes del SENA a la subestación Buturama en el sur del Cesar. Durante el espacio, SENS brindó capacitación sobre riesgo eléctrico y normatividad técnica en distancias de seguridad. Además, realizaron un recorrido por la subestación, brindando la experiencia del conocimiento de esta infraestructura y destacando su importancia para garantizar la continuidad del servicio de energía. Tuvimos la oportunidad de visitar acá la estación Buturama, donde pudimos conocer acerca de los riesgos eléctricos y además de eso hacer un recorrido tanto por la zona de control como por toda la instalación de la estación. Conocimos pues el funcionamiento de los diferentes equipos, una experiencia bastante enriquecedora para nuestra profesión, que nos permite tener un acercamiento más real a lo que realmente es el desarrollo de la electricidad, cómo llevar este servicio a todos nuestros hogares. Muchas gracias por la experiencia, gracias SENS y pues gracias a SENA también por permitirnos estos espacios. Más de 20.000 usuarios ya reciben la factura de SENS por correo electrónico. Inscríbete a través de nuestra página web, la app de SENS o el correo soporte.clientes.sens.com.co Queremos que se inscriban a facturación digital. Ya son más de 24.000 clientes que reciben la factura de energía eléctrica por correo electrónico. La ventaja de inscribirte a facturación digital es que es más rápida, más segura, amigable con el medio ambiente. Además, te llegaría el mismo día de su liquidación, lo que quiere decir que tendrías más plazo de pago. Compartimos una maravillosa jornada en el Día del Cliente para culminar la estrategia cercanía institucional en los barrios vecinos a la sede Sevilla de SENS en Cúcuta. La tarde estuvo cargada de juegos, sonrisas, concursos, aprendizaje y mucho talento de nuestros usuarios, quienes nos llenaron de buena energía con su participación. Estamos hoy súper felices, contentos, agradecidos por la oportunidad que tuvimos de tener y desarrollar una cercanía institucional. Todos estos sectores cercanos de SENS y hoy pues estamos festejando precisamente esta terminación con la comunidad, con los niños, con las niñas. Todos hemos disfrutado a través del baile, de concursos, de premios, de preguntas, del repaso de lo que aprendimos. También finalizamos este proceso con la graduación en dos cursos de empleabilidad y en la formación en temas de servicio de energía. Estas fueron las tres noticias con buenas energías. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!